El famoso Chicken Tikka Masala con Tulio recomienda 3 pechugas de pollo cortadas, 1 taza de yogur, 1 cucharada de jengibre rallado, 2 cucharadas pasta de ajo de mi familia El Rey, jengibre en polvo, paprika, medio limón, sal y revolvemos a la nevera 1 hora. Ahora el garam masala, 2 cucharadas de pimienta, 2 de comino El Rey, 1 cucharadita de canela, 2 de aji en polvo, 1 de cardamomo, 1 de curry, 1 de clavos molidos, 1 de anís, 1 de nuez moscada y 2 cucharadas de coriandro. Molemos bien, ponemos aceite, sofreímos el pollo y cuando esté listo reservamos. Ahora mantequilla, 1 cebolla morada, 2 dientes de ajo, jengibre, cúrcuma, comino y la mitad del garam masala, 4 tomates picados, sal, hojas de laurel, un chile verde, masa aquí en polvo, media taza de crema de leche, un chorro de miel, cilantro fresco y a la licuadora. Volvemos a la sartén, ponemos el pollo, el resto del garam masala, perejil seco, servimos y chucutumpa entro. ¿De lo que es esta delicia por Dios?